Ahí presente yo estaré, pa' decirle a los paisanos que así se baila el chamamé. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Anaí, pertenezco a la página de Campero. Los invito a que me sigan, acabo de abrir mi página. Espero también que me manden muchos mensajitos. Estoy muy contenta de trabajar para ustedes y tratar de que disfruten junto a nosotros. Mi equipo va a estar al pendiente, así que bueno. Tomate un tiempo, respirás, seguimos. Lo que vos quieras. Espero muchos saluditos, muchas palabras lindas. Espero muchos saluditos, muchas palabras lindas y gracias. Hasta la próxima. Ahí está.